HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos saludar a Arnold Alexander Matute Banegas, que hoy está celebrando un añito más de vida junto a sus seres queridos que en esta fecha le desean lo mejor. Felicitamos a Darian y Miranda Pérez de parte de su madre Selena, que la ama mucho. Le desea lo mejor todos los días de su vida y que Dios le conceda siempre los anhelos de su corazón. Felicitamos a Karina Velar, que hoy está junto a toda su familia celebrando un año más de vida. Que Dios Todopoderoso le bendiga todos los días de su vida. Hoy está de manteles largos la princesa de la casa, María José Bautista Ponce, que siga cumpliendo muchos años más. Este saludo se lo manda toda su familia, en especial su papi, su mami, su hermana Ana Rebeca, que la aman mucho y le desean lo mejor hasta la aldea joya grande. Felicitaciones para Madeline y Beth Aguilar Ortés, de parte de su mejor amiga. En esta fecha especial les saluda con mucho entusiasmo. Felicitamos a Valeria Burgos, que hoy está celebrando un añito más junto a sus seres queridos. Toda su familia en esta fecha le dicen que le aman mucho y que siempre su vida esté llena de muchos éxitos. Celebramos la vida de la pequeña Emilia María Cerrato González, quien está llegando a su primer añito de vida. De parte de toda su familia, sus abuelos, tías y tíos le saludan hasta Santa Ana. Feliz cumpleaños para el pequeño Emilio José Martínez Castellanos, de parte de toda su familia, su mami Iris, su papi José Luis. En esta fecha especial, al igual que sus hermanitos, le desean lo mejor, que coma mucho pastel. Feliz, feliz cumpleaños para la princesa de la casa, Alana Isabel Álvarez, que está celebrando su primer añito de vida. Este saludo se lo mandan hasta San Lorenzo Valle. Felicitamos a Lisette Gómez, que hoy celebra 26 años en Comayagua. Sus seres queridos le saludan con mucho cariño. Feliz cumpleaños a la princesita de la casa, Diana Michelle, que está celebrando 10 añitos en Valle de Ángeles. A todos los cumpleañeros de este día, HCH.